La veis? Si Y este es el marco, tiene que cortar todo eso, tiene que cortar veis, pero hay que cortarlo con la piedra No se corta así nomas Usted confía en esta veja? Claro, esta no la abre nadie, no la abre nadie por el marco, porque en el marco no puede hacer nada para abrirla ¿Qué pasa por ejemplo si yo tengo esta reja, que usted me dice que es la ideal, pero no le pongo la cerradura adecuada? No, hay otra cerradura que viene con un solo perno y viene con el peticito ese para la cerradura nomas que le hace así y ya se abre todo Entonces podemos decir que aunque yo tenga una buena reja, si la cerradura es mala no me sirve Claro, no sirve la reja ¿Qué tan necesario es poner dos cerraduras dobles pernos desde una? Tiene que llevar dos, una arriba y otra abajo, porque vos la tiras de abajo y se mueve para todos lados, lo mismo la reja ¿Qué otras maneras hay de hacer una casa más segura además de la reja? Y no tiene, porque la chapa viene y le pasan la piedra, van con la piedra y le acordan por la mitad de la puerta y entran para adentro Y al momento de instalar la reja, al momento de ponerla, ¿hay algo en particular que se debe tener en cuenta? No, lo único que tiene que ser, algo firme que tengan los botas, una columna, un ladrillo, en eso agarra bien, pero ladrillo hueco no Ladrillo hueco es una cosa, hay que hacer así un agujero, recién rellenarlo con hormigón para que quede agarrado ¿Qué pasa si se la ponen en algo con ladrillo hueco? No, si le mete un tirón la lleva a la reja de acá